Una nueva fuerza a la integración regional es lo que buscan las naciones de Uruguay y Chile. Así lo resaltó el presidente chileno, Sebastián Piñera, al cierre de su visita oficial a suelo uruguayo. Tanto Uruguay como Chile tienen una clara vocación de integración dentro de América Latina y con el mundo. Por un lado está la Alianza del Pacífico, por otro lado está Mercosur. Hace un tiempo atrás, en Puerto Vallarta, acordamos a los presidentes buscar una mayor integración entre estas dos asociaciones. Y eso también lo conversamos con el presidente. Piñera calificó de fructífera y fecunda la reunión con su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou. Dentro de lo que se habló, estuvo la recuperación de la economía post-pandemia, que a su criterio debe ser inclusiva y sostenible. También se tocaron temas de ciberseguridad, igualdad de género, fortaleza democrática de las instituciones y cooperación en el continente antártico. De igual forma, Piñera reveló que invitó a Uruguay a formar parte del reconocido proyecto Humboldt. Es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil, de un cable óptico submarino que va a unir a América del Sur con el mundo del Asia Pacífico. Y hemos invitado a Uruguay a ser parte de ese proyecto. Durante su visita, el mandatario chileno anunció el fin del toque de queda en su país, vigente desde hace 19 meses, por la coyuntura del coronavirus. Piñera ahora parte hacia Paraguay, donde concluirá su gira internacional.